Este es un grupo de canciones que escribió un gran compositor panameño que se llama Omar Alfano. ¿Hay gente de Panamá aquí? Bueno, se da aquí un panameño, un saludo. Hay canciones que escribió Omar Alfano. Una caricia, una música sorprendente, sobreacupendo, se encuentro en la tarde. Eres tan bella, y tú lo sabes. Todo ha cambiado, no soy como antes. Nunca pensé que podría querer ser de esta manera. Es tan fácil, no creo. Por más que intento arreglarte de mi ser, tú y tú. No sé qué rayos pasa con mi vida. Me hago daño sin razón las veces que no entiendo. Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirte más. Este es de amor que me da, de esa luz de tu vida. Razones hay de más para alejar bien. Pero en verdad me falta por un pan. No sé qué rayos pasa con mi vida. No sé qué rayos no caminan. Ya sé que no está bien, no me te pago. Pero en verdad me falta por un pan. Para negarte un beso. Para negarte ir. Para negarte el cielo. Me falta por un pan. No sé qué rayos pasa con mi vida. De amor que me diga. Ai, Holocausto, estoy teniendo una. De amor que me dejas. Sin voluntad, sin fuerza. Y a de que sí, sin voluntad. De en tus brazos un poco mi felicidad. De amor que me dejas. Sin voluntad, sin fuerza. Hoy a vivir conmigo yo no puedo ya. Pero vivir sin ti de mucho trabajo me cuesta. De amor que me dejas. Yo ya aposté, ya podría vivir sin tu cariño Creo que estoy perdiendo la nuestra Este amor que me venga, sí, sí, no, nunca, sin fuerza Ay, amor ya me venga a mí, sí, por la engaña y la amargura Este amor que me venga, sí, sí, no, nunca, sin fuerza Muchas veces alegría y otras tantas, es tortura El amor que me deja, sí, sí, no, nunca, sin fuerza Y de olvidarme de ti, pero descubrí que así Así vivir sin ti no vale la pena El amor que me deja, sí, sí, no, nunca, sin fuerza Las horas hay de más para la calle Pero es capaz volver de ganar más de fuerza Si se fue, no sé por qué Ya no me lo recuerde No debí armarla así Jamás de confiarme en el corazón Pero era tan bella que ocurre Desespera su perfume Enseguida le encontré todo mi amor En mis brazos un instante Aunque vuelvo consolarmente Por la boca de mi copa de amor Hoy, cuando escucho por el dolor Una voz como su voz Se cubre de la cariol En una voz como su voz Se encuentra la cariol Y que voy a invoner la cariol Y esa era tan bella que ocurre Dios que la noticia Y que la porften la cariol Y el corazón destrozado, en la herida estoy Con un jugo en la garganta y un dolor que nadie aguanta, caminó Y el corazón destrozado, en la herida estoy Y el corazón de tu risa, sin un beso lindo, sin frisa Y el corazón destrozado, en la herida estoy No sé cuándo durará, cuándo me queda, pero es una esta prueba para mi corazón Modelará la boca, y el corazón destrozado, en la herida estoy Yo no debía estar nacido, no sé, y ahora estoy valería Yo Yo voy a una manera, y en mi mente se dame cuenta Con la luna Donde nos prometimos tanto, donde amas hasta el cansancio Sin sospechar, que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella, me contaron que sigue de ella Como una fiel Que de noche cuando se acuesta, en mi foto me pide pensar Que ha sido tú, su gran amor Yo, al final me encontró, lastimada en mi flor Yo, al final me encontró, no sé, y ahora estoy valería Yo, al final me encontró, no sé, y ahora estoy valería Yo, al final me encontró, no sé, y ahora estoy valería Yo, al final me encontró, no sé, y ahora estoy valería Y con la flora chiquita perfecta Yo, al final me encontró, no sé, y ahora estoy valería Yo, al final me encontró, no sé, y ahora estoy valería Yo, al final me encontró, no sé, y ahora estoy valería Yo, al final me encontró, no sé, y ahora estoy valería